El geosistema. ¿Qué es el geosistema? El geosistema es una tendencia, es un enfoque del estudio del espacio geográfico. Así es. El geosistema es una herramienta que utiliza la geografía cuantitativa a partir de la década del 50 y que en los últimos años ha tenido un gran impulso. Así es. La geografía cuantitativa entiende al espacio geográfico como un sistema, como un conjunto, es decir, como un geosistema. El geosistema se entiende como el soporte de un conjunto de relaciones, de relaciones, a partir del medio físico procedentes de la sociedad humana. ¿Y qué comprende el geosistema? ¿Cuáles son las entidades del geosistema? Las entidades del geosistema son entidades bióticas, entidades abióticas y entidades antrópicas. Entonces, no te olvides, joven, el geosistema está comprendido por las entidades bióticas, abióticas y antrópicas. ¿Qué son entidades bióticas? La raíz griega, bio, es vida, entonces entidades vivas, que comprenden a la flora y fauna. Flora y fauna. Entonces, entidades bióticas, entidades vivas, flora y fauna. Entidades abióticas, cuando la letra A está delante, quiere decir carente, sin, sin vida. Entidades abióticas, sin vida. ¿Aquí en qué encontramos a estas entidades? Encontramos el suelo, el agua y el aire. Entidades abióticas, entidades abióticas, carentes sin vida, pero importantes para la vida, porque sin suelo no puede haber vida. El suelo conforma la litósfera, la litósfera. Sin suelo no puede haber vida, porque en el suelo encontramos la vegetación, el alimento. ¿Qué sirve para los animales? ¿Qué sirve para el sustento humano? Otra entidad abiótica es el agua. Y el agua forma parte de la hidrósfera. Los seres vivos no pueden vivir sin agua. Todos necesitamos agua, todos. Por lo tanto, el agua es importante. Si no hay agua, no hay vida. Así también el aire, que es una entidad abiótica, no puede haber vida. El aire representa y el aire lo encontramos en la atmósfera. Así es. Entonces, joven alumno, suelo, agua y aire son las entidades abióticas. No tienen vida, pero son importantes para la vida. Pero hemos dicho que el geosistema comprende entidades bióticas, abióticas y antrópicas. ¿Quién forma esta entidad antrópica? ¿Quién lidera el geosistema? Lo lidera el hombre. El hombre es quien conduce el geosistema. Quien le da realce al espacio. Quien determina el conjunto de sistemas. Así es. Entonces, liderado por el hombre, conocido como entidad antrópica. El geosistema es una unidad funcional, que da una relación de sistemas, de fenómenos, de interrelaciones. Entonces, el geosistema es un marco, es una tendencia, es un enfoque de la geografía sistémica.